Bienvenidos suscriptores a un video muy épico Miren lo que me acaba de llegar La merecida placa Bueno, a este lado hay muchos datos No la puedo mostrar Pero bueno, vamos a proceder a la rotura A ver Encima casi me google en el paquete Porque no tenía el teléfono Lo estaba cargando Vamos a ver No quiero mandarme ni un moco Y ahora que rompo algo, boludo Y me la cosa Bastante rápido la... Trajeron la... La placa no demoró ni... Creo que dos semanas más o menos Sí, 14 días Dos semanas La verdad que bastante rápido No quiero mandarme ni un moco que se vaya a caer Bueno... Primero viene así Vamos a poner acá Primero creo que trae un... Un tipo para cubrir Bueno... Tiene una tarjetita Dice... Alcanzaste un quito de suscriptores Felicitaciones Nos complace ser partícipes de tu logro Y queremos que tu experiencia sea excepcional Este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por SACS Si tu premio sufrió algún daño durante el envío O si tienes preguntas Ponte en contacto con nosotros Escribiendo a... Bueno... Ahí en el caso que venga un error Puede ser que la placa venga mal escrita Muy raro que pase Pero puede pasar Más que nada puede ser que venga rota Ojalá que no Porque me meto un tiro El papelito Bueno el nombre ya está bien escrito Ya lo he hecho un día Así que es joya Eh... Bueno... ¿Recuerdas a tu primer suscriptor? Sí... Ahora que... Del primero Me acuerdo de todos Y al número 100 Obviamente me acuerdo de todo Y el número 1000 Es probable que sí Y estamos seguros de que te acordarás Al número 100.000 Yo creo que No es tan solo recordar a una persona Eh... A todos los que formaron parte No me voy a liar nunca La verdad que muchas gracias a todos Venga... Te agradecido Puede que tus fans Hayan descubierto tu canal Mientras buscaban contenido en YouTube Que un amigo les haya contado sobre ti O que uno de tus videos Haya aparecido en sus recomendaciones No importa como llegaron a tu canal Lo importante es que se quedaron Y aumentaron debido a tu voz única Y al interés por pertenecer a la comunidad En crecimiento que establecimos Nos emociona observar el desarrollo de tu comunidad Y nos orgullece de conocer tu increíble logro De 100.000 suscriptores Con el premio de plata para creadores Felicitaciones Sabemos que hay muchas más historias que quieres compartir con tu comunidad Y que tus fans tienen muchas ganas de que interactúes con ellos Y los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad Esperamos Esperamos que sigas creando contenido Y desarrollando tu comunidad Estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones Y te apoyaremos durante todo el proceso ¿Quién sabe? Quizás cuando llegues al millón de suscriptores Ojalá Nos comuniquemos contigo Y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100.000 Saludos A la directora general de YouTube Muy buena presentación, la verdad Muy bien armada Ahí está la placa, gente Muy, muy buena Creo que la cámara igual está al revés Por eso se ve el nombre Medio chingado 0 Vamos a correr Es más o menos pesada Normal Uy, chabón, manso Tienen manso Es un espejo, boludo Bueno Presenta Gianfranco Mesa Sports Paxin 100.000 suscriptores YouTube Ahora que está Muy buena Ahí está, miren Muy fácil Es impresionante Lo que brilla Se ve todo, ¿verdad? Ahí se ve un cuadrito Ah, no Muy buena, la verdad Estaba muy zarpada Y atrás trae para enganchar Por ejemplo Trae los ganchitos De acá trae algo más Me parece Tiene una gomita Esto no sé qué es Se hace algún papel Que ven Bueno, acá está la tarjeta Que son los premios Por lograr Está la placa de los 100.000 Que es esta La del millón Que es gigante Y después La de los 10 millones Que es el botón De diamante Impresionante Así que nada Vamos a proceder al guardado Todavía no sé Dónde la voy a poner Todavía no sé Porque Tiene que ser un lugar seguro Porque si cae Se va para retirar En mil pedazos En mil pedazos Así que nada Gente Muy agradecido Con todos ustedes Porque este logro Sin ustedes No hubiera sido posible Jamás Así que nada Este premio También es de ustedes Y muy agradecido Por todo Y vamos Que si viene La placa del millón Falta muchísimo Falta mucho Pero se puede lograr Nada es imposible Después quien te dice En un par de años más La de los 10 millones Estaba muy lejos Pero bueno Con fe todo se puede Así que nada Gente Se los quiere mucho Momento épico Si me casi pierdo El paquete Porque no No tenía el teléfono En la mano Y tenía 50.000 llamadas Así que me pegaba Un dice Que lo he tenido Toda la semana En la mano El teléfono Pero no me llamaban Capaz que va a morar Un poco más Así que nada Gente Nos vemos Se los quiere Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!